¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué trajo esto? Ah, muy bien, güey. No, pero también trajo un regalo bonito, espero. Ay, viene en un papel de patitos, güey. ¿Lo puedo romper? Ese es mío, ¿no? A ver. No mameses la película del matapos, güey. Y si la traigo, ya se vea. Que si la quiero ver, güey. A ver, y aparte trae... Ah, más cosas. Una carta. Tío Robert. Los tickets del per... Sáquenlo, a ver cómo regresa, a ver. Son sus tickets de ese, güey. Oye, muchas gracias, eh. Gracias por burlarte de nosotros, güey. Era para los niños, pero gracias, gracias. Mira que hay juguetes del muñe, loco. ¿Sabes cuántas monedas de cinco pesos se gastaron para todos estos, güey? Yo creo que te donó todos esos peluches que tenía en su cuarto ahí, que su novio dijo, bueno, ¿y todos los que te regalaron tus exnovios? Es la mamá de Coraline que me la sacaba, ¿verdad? Por eso estaban ahí en su cuarto así de que, a ver, ya no sales con ninguno de estos culeros, porque luego los peluches se quedan ahí en tu cuarto y ven cómo coges, ¿no? ¿No te pasa? Sí, siento uno feo, ¿verdad? Sí, que te esté viendo. Sí, me trajo, mira, unas bolsas. La volteó para que no se vea que es ahí de... De cuidado con el perro. Luego, luego, enseñando el código postal, la banda del por de patos. Bueno, oigan, a ver, les decía, muchas gracias por los regalos. Todo esto se va para los niños. A ver si el niño que diga, mamá, me tocó el gatito del putazo en el ojo. Yo que era un Thanos. Se parece a mi mamá, dice. Ando bien culero hoy. Son inclusivos los juguetes. Ay, mira. Mira, mamá. Para que te identifiques. Oye, tío Robert, preparamos una noche muy especial. Una noche muy especial, llena de magia. Llena de invitados, llena de invitados. Llena de invitados, son como dos. Es más, hay que hacer la primera sección del programa con un invitado. ¿Qué te parece, tío Robert? Me parece un detalle muy bonito. Todo el mundo sabe que la primera sección de este programa se llama La Chichona de la Cuarta Fila. Y esta vez, no la voy a hacer yo, no la va a hacer el cojo, la va a hacer un invitado muy especial al cual queremos mucho y estoy seguro que ustedes también. Por favor, reciban con un fuerte y caluroso aplauso. No, no es Alexa. Un fuerte y caluroso aplauso para Slobotsky. ¡Eh, ya llegó Slobos! ¡Hola, Barca del Teatro! ¡Slobos! Hola, amigo. ¿Cómo estás, Slobito? Bienvenido, a mí. ¿Cómo te va? Increíble. ¿Cuántos juguetes oye? Sí, sí, sí. Y tan solo es del puesto de mi tía, eh. O sea... No le fue bien a la señora. Sí, es... Lo pusimos aquí. Muy bien. Oye, Slobos, pues mira, vamos a regalar todos estos juguetes. Gracias por formar parte para este día especial. ¡A la más tetona! ¡Sí! No, a ver... Era para los niños, pero creo que sí te emocionó lo de la tetona. Es que yo no me he acabado de criar. Todavía no crezco, dice. Todavía no me crece el pelo. ¿Me siento aquí? Siéntate, por favor. Si quieres sentarte. Todavía estoy bebé. Sigo peloncito. Sigo peloncito. Amamántame, todavía estoy peloncito. Este... A ver, Slobos, creo que... Ya has visto el programa, ya sabes más o menos. Tú ve a la cuarta fila y ve... ¿Yo voy a escoger a la chichona? Pues... O sea, no se escogen, solo vas viendo así... Ok, ok. ¿Quién... Si merece o no estar en la cuarta fila? Va, que va. ¿Ya pasó? Sí, a ver. Ya como niños chiquitos. Ya. Ya puedo ver a la chichona. Una, dos, tres. Por acá, ¿verdad? Sí, por ahí en medio. Hola, amigos. Cuarta fila. Uno, dos, tres. Es que eres tres. Pero muy bien. Igual las reglas cambian, ¿eh? Pero tienes lo todo y yo, dice. Pero, ¿cómo no, eh? ¿No quieres switchear? A ver. No quieres cambiarle, dices. Pásale, pásale. Métete entre las filas. Cuentan chichis de señor. Sí. Sí. Porque ya te eché el ojo, ¿eh? Bueno, yo no quiero ver como depravado a nadie, ¿verdad? No, solo lo tienes... Ya me fijé por ahí. Hay chichis. Ok. ¡Ella! ¡Eh! Pero, o sea, ¿qué? Nada más la seleccionó y ya. O sea... Lo estás convirtiendo en una cosa muy rara. No es escoger una chichona. Ah, ¿no? Es ir a la cuarta fila. Me sentí bien acosador. Ya me la estaba cacheteando. No, no, a ver. Es ir a la cuarta fila y... Vamos a ver, vamos a ver. O haz lo que quieras. No, a ver. Está bien emocionado. Tampoco le voy a quitar eso. Estoy emocionado, güey. Sí, o sea, no... Es como si le hubiéramos soltado así de... Güey, agarra una chichona. Corre tú, tú prénsate. No. Es como el juego ese de Chabelo donde te metían en un cilindro y aventaban billetes, ¿te acuerdas? Sí, somos... Así de, a ver cuántas chichonas agarras. Esta la conozco. Mira, ya. Escoge la chichona que quieras y tráitela. Ya, estoy entre estas dos personas. Una es un hombre. Sí, por eso. Pero dijiste que valía. Sí. Ese don se ve chichón. Sí. Pero es como preguntarle, oye, pues tú mereces estar en la cuarta fila. Te gusta. ¿Qué onda con sus chichis? ¿Ella pagó? Bien, bien. Se está divirtiendo. Me da gusto. ¿Con quién viene? ¿Quién es ella? ¿Su esposa? No. ¿Es su chava? Es su hija. Perdóname. Ah. Está siendo muy ambiguo. ¿Qué es tuyo? ¿Es más grande que tú? Pues, ¿a qué te dedicas, mi carnal? A la mala vida. Muy bien. Ok. No tienes tanta chichis ya que te veo de cerca. No vienes con ella, ¿verdad? Con ella tampoco. Hola. ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Jenny. Oye, ¿te gustaría estar ahí arriba con el tío, el cojo y yo en la sección de la más chichona? Así no se llama, es una sección, ¿no? No, no, a ver. Es una sección. Así no se llama, es una sección. Es la sección de la... ¿Quieres estar ahí con el tío, con el cojo en el camerino? ¿La sección de... ¿Ya nos valió verga? Que me cancelen si pueden, se llama la sección. A ver, no, no es cierto. A ver, te voy a poner un ejemplo, Slough, porque... Ok, ok, por favor. Ya está peligroso, mira. Ya para que lo diga el tío. Deme, sí. O sea, imagínate. Ya para que el tío te diga, no, 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 así no. Ve. Sí, una disculpa, ¿eh? Te metes a la cuarta fila, men. Ok. Entras. Ok, yo te sigo, yo te sigo. Ves y de repente la ves a ella y dices, hola, ¿cómo te llamas? Itzayana. ¿Cómo? Itzayana. Itzayana. Órale. Sí, ¿de dónde vienes o qué? De... 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 De Tula. De Tula, por eso... No, no, ¿vienes de Tula? ¿De dónde vienes? ¿De qué es Cruz Azul? ¿Verdad? A ver, bien. Existe un lugar que se llama Cruz Azul, ¿verdad? Sí. ¡A huevo! No mames. ¡A huevo! ¿Quién gritó a huevo? Un albañil. Su costal. ¡A huevo! Sí, sigue mezclando, ¿no? ¡A huevo! Sí, sí. Ok. Órale, es una región Cruz Azul. Sí. ¿Y también está por la verga allá? Ah, no, 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 no. Es cierto. Bueno, es cierto. ¿Y cómo van? Dicen. ¿En qué lugar quedaron? Itzala. Itzayana. Itzayana. Ajá. ¿Qué significa en purépecha? No, ¿qué significa? Hermosa flor de campo. ¡Ahhh! ¿En qué idioma? Maya. Ajá, Itzayana. Hermosa flor de campo. Oye, y hermosa flor de campo... ¿Vereces esto en la cuarta fila? No, les fallo. De plano. Ah, ya ves. Pero qué bonito nombre. Y entonces ella se siente triste y nosotros felices. Ok. Sí, ok. Porque usamos el poder del micrófono para hacerla sentir mal. ¿Ya lo entendiste? Perfecto. ¿Qué entendiste? ¿Cómo funciona? Me entendí perfecto. Te voy a dar otro ejemplo. Tú te vas para allá o por donde quieras. Mira, a ver. Ok. A ver. Voy a pasar, ¿eh? Ella que trae playera de rayas, a veces eso ayuda. A ver. Al 3D. Yo sigo para aprender. ¿Cómo te llamas? Violeta. Violeta. Dime, Violeta, ¿mereces estar en la cuarta fila? No. ¿Cree en ti, Violeta? ¿Cree en ti? Bueno, sí creo en ti. Ok. Bueno, ahora sí, vete a buscar tú la tuya. Ok. A ver, ya aprendí, ya aprendí. Tú eres el invitado especial, vete a la fila que quieras. Sígueme, soy el invitado especial. Tú, sus... No, no es cierto. No es cierto. Es un muy machista, es un muy machista. Es un muy machista. A ver, vámonos, vámonos. Yo soy. Si sigues hablando así, te van a dar una serie con el ojito. Es mi casting, güey. A ver... ¡Hola, amiguísima! ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela, ¿a qué te dedicas? Soy enfermera. Enfermera. ¿Y cómo va todo eso de la enfermerada? Bien, todo bien, sí. ¿No hay de repente señores así cochinos? Feo eso, ¿no? Trabajo con niños. Eso cambia. ¿Y no hay niños cochinos así ya también? También, también, también. También hay niños, ¿no? Sí, sí los he visto. Mañosos, ¿no? Mañosos. Ella es la cochina. Oye, también tú no te lleves pesado. Guárdatela. Tú merecerías, crees, que te consideras apta para estar... ¿Allá arriba? Sí, ¿no? Sí, estuvo bien, ¿no? Cuarta fila. ¿En la cuarta fila? ¿Tú deberías estar aquí en la cuarta fila? No. Pues a chingar a su madre. No, no, pero... Muy bien, Gabriela. No, no, es lobo, ¿no? A ver, es lobo, ¿no? Ya ven, siéntate, vente para acá, vente para acá. Gracias. Vamos a hacerlo diferente. Gran sección, gran sección, gran sección. Gracias, perdón. El aplauso para es lobo. No, me atoré yo solo. Ah, por acá. Pues a chingar a su madre, dice. No, mira, es lobo. Tenemos varias maneras de traer gente aquí. La más chichona no siempre es la única. Podemos subir a ver. ¿Quién viene de más lejos esta vez? Gente que tiene unas malgutas. Sí. ¿Quién tiene un col... No, a ver. ¿Quién viene de más lejos esta noche? Mira, mira, ya te traje... Ahí traje algo. A ver, ahí voy para allá, pues, por el regalo. Ahí voy, ahí voy. Ah, es una rosca, cabrón. Gracias, eh. Una rosca. Ah, mira, cojo. A ver, con permiso, con permiso, por favor. Y si era donativo, le valió vergas. Ah, aquí yo como. Sí. Oye, es bastante, qué chido. ¿Por qué no le dan más cosas al discapacitado? Discapacitado. Que carguen más. Tráenos esas cosas, por favor. Va a llegar toda batida la pinche rosca, güey. Gracias, amigo no discapacitado. Mira, nada más, trae un arte muy bonito, mira. No más, qué bonito, nos dibujó a todos, mira. Son unos legos reyes magos. El eslobo, el tío Robert, el cojo. Sí, güey. Gracias, qué detallazo, güey. A ver, ¿qué traje ahí? Mira, trajeron una de la sirenita y de la sirenita blanca, eh. Ah, eso. Sí, ah, güey. Se valora. Qué inclusiva. Un rompecabezas, porque cuando eres niño así... Es lo más chingón que te puedan regalar del niño. Sí. Eso y un divorcio de tus papás es lo más verga del niño. No todos los niños podrían ser felices tampoco. Sí. El carro de los increíbles. Ah, muy bonito. Muy bonito. Te reivindicaste muy bien. Otro rompecabezas, ahora de 300 pies, 300 piezas. De 300 pies. Más rompecabezas, 300 piezas. Y tenemos, ¡guau! Una super arena. Super arena, guau. Para que se averguen tus luchadores, ¿no? Es para que hagas castillos. Castillos. Ah, sí. Sí. Para que desde niño aprendas a echar un colado. En el Cruz Azul sabe de qué hablo. Mira, para los niños que se vaya la máscara de Spider-Man y la película del mataputa. Ya, pues total, mira. Los animalitos. Ahí está. Iba a pasar alguien del público y ya no me dejaron. Ah, pásalo, pásalo. ¿Quién viene de muy lejos hoy, de muy, muy lejano? A ver. ¿Quién? ¿Quién es la persona que se siente que viene de lo más lejos? Alguien de hasta atrás. Donde digas una mamada como de Tultitlán o algo así, te voy a... ¿De ahí? ¿De ahí? ¿Ese güey? ¿Tepozotlán? 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 A ver, ¿Tepozotlán? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tepec? ¿Tepec? ¿Suena peligroso? ¿Peñón de los baños? A la verga. A ver, ¿Quién alguna vez ha matado? ¿Sí? ¿Ya al chile lo que es? ¿Quién ha matado? Aquí no se juzga nadie. ¿Quién alguna vez mató a alguien y ya pagó? Tenemos un señor, viene de más lejos de edad. Señor, ¿cuántos años tiene usted? 68 años. 68 años. ¿Y sabe matar gallinas, oiga? También a ti. ¡Oh! A la verga. Es chingón el don, es de esos dones que traían escopeta en su casa. Señor, qué gusto, ¿usted con quién viene? Vengo con mi familia. Con su familia. ¿Cuál es su familia? ¿Cuál de estos cabrones es? De aquí, ninguno. ¿Ah? Nadie allá atrás. ¿What? ¿Dónde está su familia? Allá atrás, en la fila N. ¿Qué hace? Que lo dejaron y nada más lo vinieron a botar así. No, ya, que se muera el abuelo. Me quedan igual que tú, por eso. Quédese aquí dormido, papá. Sí. Al rato venimos por usted. Es que no le va a entender a la película. Usa bastón como yo, tío Robert. No, en serio, aquí está su bastón. Mira, está. Lo alcanzas a ver. Su bastón está chingón porque tiene como una letra, o sea, es como una S o algo así. Señor, ¿desde hace cuánto usa bastón? A lo mejor dice S o S, ¿no? A ver quién te recorre, papá. Sí. Si encuentra usted un viejito, favor de devolverlo. Hola, me perdí, dice el bastón, ¿no? Hola, me perdí. Como el chiste de domingo. Dice, me quedé aquí desde el show del burlesque del sábado. Me quedé dormido. Hubo un show de burlesque el sábado y aquí amanecí. ¿En sus épocas ya existían los Reyes Magos? Ya. Ya. Ya, ya. ¿Y qué le traían a usted? Muchas cosas. Ah, sí. ¿Verdad? Muchas cosas, buh. Es replaticador, el señor, va, nomás dice muchas cosas, que te valga, verga. No, a ver. Más o menos. Sí. ¿Qué? ¿Los pies? ¿Qué? Ah. Ah, la verga, ya vi. El señor no tiene una pierna, güey. No mames. No mames. Pero tiene, tiene una aleación, o sea, tiene, la tiene, tiene la refacción, trae la de refacción. Ok. ¿Es como biónica o qué brilla ahí? Pregúntale, pregúntale, ¿dónde la perdió? ¿Dónde la perdió? ¿En la guerra o así? En la guerra. Ah, contra la diabetes, de seguro. ¿Qué pasa el señor o qué? ¿Qué pasa el señor? A ver, a ver. ¿Quiere pasar? Primero pregúntale, pues a lo mejor ni quiere. ¿Quiere pasar o más o menos? Primero, mira, pregúntale primero si quiere y después si puede, güey. O sea, también a ti se te hace muy pinche. Creo que no, creo que no. Que sí va a ser un desmadre caminar, pero un aplauso para el señor que es desmadroso. Gracias, Dan. Gracias, gracias. Gracias. Si no, ahorita desbaratamos una... ¿Qué le damos, güey? ¿Qué le damos? ¿Quién más? ¿Quién más? Ya se va a morir esta noche. ¿Quién más? Cojito, tráete un güey que sepa matar animales. ¿Qué sepa matar animales? ¿Quién sabe matar animales? No, cucarachas no. Creo que la cagué, por aquí no puedo regresar. A ver, por aquí. ¿Quién? Alguien que sepa matar animales. Oye, hay muchos niños hoy aquí atrás, tío Robert. Hay un veterinario, dicen por allá. A ver, hay un veterinario. ¿Por qué, tío Robert? ¿Te sientes mal o qué? Oye, el señor viene asustado, ¿no? Hola, don veterinario, ¿cómo está usted? Veterinario, ¿de qué tipo de animal? De pequeñas especies, perros y gatos, pero también se trata de cerdos. Eso se sintió bien personal. Luego, luego. A ver, ¿cómo se nos va a decir? Órale, órale. ¿Y cómo los ve? ¿Si aguantan o no? Ya te la aventó a ti también, ¿aíste? No, ¿y qué más le pregunto, tío Robert? Ya no sé. Pues, ¿cuántos animales ha matado en el último mes? ¿Sabe matar animales? ¿Cuántos ha matado en el último mes? No, la verdad es que casi no matamos animales. Buscamos la manera como de, pues que no mueran, pero... Casi no, me interesa la parte en la que sí. Olvida, olvida, sí. Bla, 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 salvamos vidas. ¿Cuándo sí tienes que matar un animal? Dinos. ¿Cuántos qué? ¿Cuándo sí tienes que matar un animal? Pues cuando ya tiene una enfermedad que ya no responde a algún tratamiento y pues ahí ya vamos a una eutanasia. ¿Cáncer de perro hay cáncer de perro? ¿Cáncer de rodilla de perro? ¿Cáncer de rodilla de perro hay también? Sí, el osteosarcoma. ¿Osteosarcoma de perro hay? Así es. No, ma, qué culero. Oye, ¿y qué, si les dan de comer algo rico antes de matarlos? Así como, hoy aunque sea así, cómete una hamburguesita, va y... Sí, como que un pollito o algo así, lo que les gustaba más. ¿Un pollito? ¿Y el pollito que tenía o qué? ¿De qué estaba malo el pollo, pobrecito? Oiga, ¿y nunca entras así a la rostistería con coraja así de vale verga? Yo acabo de salvar uno y miren cuántas muertes aquí. No, no, no. ¿Nunca vas a una cocina coreana y dices, puta madre, salvé cuatro y aquí? Alborrachos están dispacientes. Sí, se lo están comiendo aquí. Oye, ¿y nunca se ha diagnosticado mal a un animal? Así que digas, no, tú tienes... Bipolaridad. Bipolaridad. Y solo estaba ansioso, ¿no? Hay perros con estrés últimamente, ¿no? Sí, sí. Un montón. ¿Y de qué se estresa un perro? Pues generalmente como de sus dueños, ¿no? Como de que... Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia... Este puto no ha apagado la luz, dice, ¿no? En el tiempo de la pandemia, pues había animales que estaban acostumbrados... Este güey sigue engañando a su esposa, no mames, va a valer verga. Ahora sí se lo van a coger, huelen los dedos, dice. ¿Con quién me voy a ir? Sí, entonces, en el tiempo de la pandemia, los animales pasaban mucho tiempo solos y en la pandemia ya estaban ahora los dueños y eso les generaba como estrés. Ok, ¿y con quién vienes? Con mi novia. Con mi perro, dice. Con un perro, con su novia. Con tu novia. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Oye, ¿y no te da miedo que un día cogiendo de perrito te vacune? Te duerma. Si te da pollito de perrito, cuidado, ¿eh? Porque te... Si te da pollito. Si te da pollito. Bueno. Yo quería seguir hablando con el veterinario. No, ya, suficiente. Acabé con ese remate. Ya no sé si me va a tocar algo más. Aquí alguien dejó su chela y se salió. Le voy a dar un trago para que se chinga. Y al güey que regrese por Chévez le va a dar moquillo. Chinga tu madre moquillo. Le va a dar cáncer. Bueno. Oye, está la sexóloga. Sí, pero ella ya la tuvimos, ¿no? Pero es que la sexóloga... Bueno, va, pero si hacemos que pase nuestra querida integrante oficial de Pur de Pato, si la tienen por ahí, le pueden ir llamando. Para que pasen. ¿Sexóloga, pasas? Vente, un enfrentamiento entre las... Un aplauso para Alexa Suárez. Y váyanse trayendo sillas. Bienvenida, Alexa. Ahorita viene, ahí que se siente. Eso. Mira, mejor que Alexa sea la sexóloga. Y ahí le preguntamos dudas. Alexa, no coge desde hace dos años. Muy bien. Es que, amiga, desde la otra vez nos dijo, ¿por qué si una sexóloga no me dijeron? Quería preguntarle cosas. ¿Así dijo Alexa? No sé. ¿Qué dudas tienes? Acerca de... De la vida. ¿De la vida? Dime una duda y alguien te la responde del público. A ver, este... Ay, Dios mío, es que tengo muchas. Yo tengo una... Por ejemplo, esa de tu cara es verruga. Ah, pavo, ya. Interrumpí bien ojete, güey. Una disculpa, me vi de la verga. Me van a odiar más que el pavo, güey. Que de la verga, bro. Perdón. Ya. A ver, échale. ¿Cuál es tu duda? No, ya me sentí muy mal. ¿No es cierto? ¿Sí puedo decirla? Sí, échala. ¿Vieron que salió la lista de la gente que visitó la casa de Jeffy Upstate? Sí. Sí. ¿Qué hacía ahí Stephen Hawking? ¿Qué hacía? Síguelo chupando. ¿Qué hacía? A ver, ese hoyo negro. ¿Qué hacía ahí, güey? Pues, te digo... Pues, a lo mejor un día se la estaban chupando y se quedó así, así. Se torció. Le dio un aire, ¿no? Algo le dio. Se la estaban chupando en Pachuca, ¿no? Y se quedó así. Sí. A lo mejor estaba haciendo investigación sobre los agujeros negros. Exacto. También está Tom Hanks, ¿no? También está Tom Hanks. No mames que estaba Tom Hanks. Sí está... ¿Sentiste miedo de salir en la lista, tío Robert? Sí, güey. Dije, la verga, güey. Revisé y dije, ah, no mames, no estoy, güey. Por primera vez en la vida me dijeron ser pobre, güey. Ni madres. Busqué a varios estandoperos, ni uno. Oprah Winfrey, ¿quién es esa? Ah, es como la Laura en América, pero de allá, de los gringos, ¿no? Como un poco así. Oye, pero güey, o sea, ya viste que Michael Jackson en realidad sí estuvo en algún punto ahí, pero que todas las morras confesaron que no. ¿Será que qué? ¿Tú qué opinas ahí? ¿De Michael Jackson? De Michael Jackson. Era bueno. Sí. Era bueno. Era bueno. Era bueno. Era bueno. En ese pasito que hacía, tío Robert, ¿te acuerdas? Es el de... Guau. Igualito. Igualito. Lo estoy reviviendo, güey. Lo estoy reviviendo. Bueno, ¿te acuerdas? Trae la chamada. Güey, hiciste eso, güey, y el veterinario ya venía a dormirte, güey. ¡Que lo duerman! El veterinario en Putín sepan o no, lo va a dormir ya. Ya que lo duerman. Este... No, pero, o sea, se supone que él había sido duramente así como señalado y que Oprah financió ese especial en donde la gente que lo acusaba dio su testimonio y luego que dijeron que estaban bien pendejos porque lo estaban acusando de que había pasado en el tren cuando en Neverland todavía ni lo construían, güey. O sea, eso está muy cabrón. ¿Tú qué opinas de eso, cojones? Pues lo dijo en una canción, ¿no? En la de Billie Jean, dijo, ese niño no es mío. Exactamente. Se lavó las manos de un principio, güey. Billie, ese no es mi chavo. Ok. No es mi niño. Pues es que creo que sí, necesitaban un chivo expiatorio, ¿no? Pero Michael no parecía tal como tal un chivo. No, sí, sí parecía como una cabra. Pero lo que decía es que Michael Jackson sí fue a la isla y lo que dicen las morras que llegaron a declarar es que le decían a Michael, no, pues te hacemos un masajito y que Michael decía, no, no. Así decía. Así decía, güey. No, no. Ya todos nada más le decían preguntas. Y si iba haciendo hacia atrás, así, no. No, no. Y las morras dijeron, ese Michael Jackson era bueno porque nunca, nunca se dejó, güey. Estoy bien pendejo, intentando hacer el moonwalk y me sale el thriller, güey. Oye, sí, hasta parece que ya traes la máscara, güey. Sí perdería la primera ronda de quién es la máscara. Sí, güey, sí dirías, el cojo. Es Murcielago, es el cojo. Lo peor es que sí me sale el paso, Ira. A ver, a ver. ¡Ah, perro! Ay, güey, sí. Y todavía Michael estaba como de tu tono cuando la bailó. Sí la das. Sí la das. Sí la das bien presta. Eres como si Michael Jackson nunca se hubiera operado, güey. Sí, güey. Como si nunca le hubiera dado vitíligo. Nunca abandonaste los Jackson 5. Sí. Los Jackson 5 éramos mis primos y yo. Pero, eh... Es como si Michael Jackson nunca se hubiera operado y siguiera vivo, güey. Así. Gracias, güey. Pero después de sus así sobredoses. Ay, no, ya, ya, ya. Gracias, amiga. ¿Alguna otra duda que tengas? Que no sé amentarme la madre y decirme... Ya con eso. Oye, pero tenemos todavía más invitados. ¿Te parece si atiborramos esto? Ah, de una vez. Así a la verga. Es que mira... A ti borren. A ti borren. Es que no hay lugar. ¿Cómo no va a haber lugar aquí? Aquí hay lugar. Producción, por favor, tráiganme los invitados, tráiganme sillas. Reciban con un fuerte aplauso. Él es una persona que yo quiero mucho y que es un estandarte de la comedia y es uno de los clásicos. Reciban con un fuerte aplauso al señor Gon Curiel. ¡Venga, Goncito! ¡Bravo! Eso. Casi no hay micros. Te vamos a tener que estar prestando un micro. Si quieren ustedes entre los dos, pásense uno. Bueno, siento que ella no lo... ¿Usted conocía a Gon Curiel? No. Órale, gracias. Puso cara de como de que no. ¿Quién es ese señor? Pero abierta a conocerlo. Fue cordial. Preséntate a mi Gon Curiel. Hola, hola. Yo soy Gon Curiel. Gon, ¿tienes alguna duda? Oye, ¿usted cómo se llama? Preséntese, no sea pinche grosera. Muchísimo gusto. ¿Cómo se llama usted? Conózcanse mutuamente. ¿Cómo se llama usted? Alejandra. Alejandra, Gon Curiel, Gon Curiel, Alejandra. No te conocía, Alejandra. Oiga... Yo tampoco. Pero gracias a Dios... El Gon se encuera, Alejandra, ¿eh? Y a Pur de Patos. Ya nos conocimos, Alejandra. ¿Me puedo sentar en tus piernas? ¿Te puedo lamer el cuello? Un aplauso para mi novia, Alejandra, por favor. Ok. Gon, ¿tienes alguna duda de sexualidad? Tenemos una sexóloga en el público. Ay, muchas gracias, ¿no? Ok. Bueno, y de una vez, pues ya aviéntate otro. Entonces, el último invitado que tenemos en esta noche es nada más y nada menos que el señor Iván Mendoza. Casa llena de estandoperos esta noche, con tal de festejar a los niños. Le puede prestar un micro a Iván. Mirá con la rosca, ¿eh? Oigan, y, y, y... Gracias. En esto iba a venir el señor Alex Fernández, pero se puso malito. Pero les mando un mensaje, miren. Ahí les va, ¿eh? Queridos amigos y público de Pur de Patos, mi nombre es Alex Fernández, el comediante que tiene la voz parecida a Carl Dore de Mola. Esta noche iba yo a acompañarles en esta mágica noche que además se está donando para una causa tan maravillosa que es poder ya ponerle la manga gástrica al tío Robert para que cuide su salud. Muchas gracias a ustedes por, por los donativos y ojalá todo, todo salga muy bien y que, pues, tengamos tío Robert para rato. No puedo estar ahí con ustedes esta noche, pero quiero agradecerles el consumir comedia mexicana y además estar apoyando una causa tan, tan linda. Los quiero mucho, cuídense y seguramente ahí en el público, a ver, creo que iba a ir a cotorrear ahí al público, no, a ver, ¿dónde está la viejita que tiene diabetes? A ver, cuídense, viejita, cuídense. Era viejito. Era viejito, era viejito y está ahí arriba. Este, no, sí, nos manda disculparse porque, pues. Es muy famoso y canceló, tan, tan. Ah, pero yo pensé que… Porque le va la enverga a los niños, te decía. Oye, Iván, con tantos juguetes así, siento, mira, párate, siento que tú y yo parecemos como rivales de puesto de tianguis, güey. Este ya lo tengo apartado, eh, ya. ¿Cuánto vale el Thanos, oiga? Un pinche viejo así sentado. Y la Alexa dice, no, ahorita a las dos ya lo da más barato. Alexa tiene cara de que compra juguetes el 7 de enero ya que se espera a las rebajas. A las 7 de la mañana en los carros que tienen su cajuela abierta. Alexa tiene cara de que se compra juguetes y se los regala, ¿no? Así de, ay, ¿qué me pedí? Así hago yo eso. ¿Con qué juguete nunca les llegó de Reyes Magos? Soy una persona muy equivocada para preguntarle eso. Ah, eras privilegiado, ¿verdad? Pero lo que nunca me llegó fue el amor. Hasta ahora. ¿Alejandra eres casada? ¿No? El ricochet, sí, güey, un pobre ahí. Un ricochet. Un pobre. ¿Tú, Alexa, qué juguete nunca te llegó? No, pues yo a diferencia del maestro de mate, yo sí, sí, sí la supe un poquito, ¿no? Este... Tienes cara de que tú sí fuiste a la isla, güey, o sea, sí te vistes como alguien que fue a la isla. ¿Qué? Sí. Ajá. Como de que ahí ya vivía, ¿no? Que atendía, bienvenido a la isla. A ver, ¿qué nunca te llegó? Yo quería el clásico juego químico de Mi Alegría. ¿Nunca te llegó? Nunca me llegó. Y qué bueno, porque era una mamada. Se lo trajeron a un primo y se rompía todo bien rápido, güey. Sí, mi alegría, eres una mierda. Donde quiera que esté. Eres mi tristeza, mi alegría. ¿Eh? Patrocínanos. Mierda. ¿Verdad que sí? Y es caro, es caro. Es como el UVM de los juguetes. Sí. Yo tenía, nada más para que no te quedes tan frustrada, yo tenía un juego de química más mamón. Tú tenías papá con Curiel. Se llamaba My Joy, ¿no? Sí, My Joy. My Joy. En Los Ángeles. Pero el hijo de la muchacha tenía el que querías tú y el Chapis. No, mami, ¿cómo no me lo ligué? Es la primera vez que lo envidió. Ay, ya sé. Tú, Slobo, también. Pregunta equivocada, preguntarte, ¿verdad? No, mi papá era mierda, güey. Sí. Tenía dinero, pero me hacía pito. Pero ese... ¿Te gustó el ricochet? El de Great Value, perro. Slobo, pero ¿qué tiene que ver tu papá con los Reyes Magos? Ah, nada. Es que él tiene contactos, él tiene contactos, él tiene contactos. Es que como tenía... O sea, como tiene apellido judío, como que se les queda eso, ¿no? Exacto, güey. Sí. Y tú, Iván, ¿cuántas navidades tuviste que trabajar? Yo... Yo fíjate que es una dualidad rara, porque... Sí, justamente, estuve en el tianguis varios años, vendiendo con mi mamá juguetes. No mames, ¿en serio? Sí. Ay, perdóname, güey. Hazte para allá, mobroso. Pero también, creo que fui muy privilegiado porque siempre me trajeron lo que quise. O sea, como que no... Y no porque los vendiera mi mamá, sino... Porque a mí, cuando yo era niño, no vendían. O sea, vendían hasta que ya éramos grandes. Ah, ok. Pero siempre me trajeron lo que... O sea, me trajeron lo que quería, pero no completo. O sea, no que así de que le faltó una pierna, sino que no me trajeron como... O sea, los aldos. No, se cuenta que si yo pedía la colección de los Avengers, nada más no me trajeron así de... Nada más nos alcanzó por Spider-Man y por el Iron Man. Y a Hulk te salía muy caro. ¿Te faltaba el Green Goblin? Y sin uniforme, ¿eh? ¿Así también? ¿El Green Goblin, si lo tuviste? Eh... ¿Me lo vas a regalar o no? ¿Lo quieres? Adelante, güey. Tú te lo calificas como niño. Se lo estás quitando a un niño, pero adelante, güey. También tengo un Hulk. ¿Cree que me abrazaría? Como ya tengo 30, ya no me abrazo. Y... Tengo una Barbie, mira. Gracias, güey. No... Para enojarme, así. Yo, yo la verdad... Eh, no tienes la Barbie. Yo la verdad es, Lobito, ojalá hubieras pedido juguetes para otros niños, güey. O sea, a lo mejor... Iván... Tienen básicamente la misma edad casi, ¿no? ¿Iban y yo? Sí. Le pudiste haber pedido juguetes a Iván, güey. O sea, si tú ya tenías todos los juguetes que querías. Es que sí intentaba, pero cada vez que llegaba estaba en otra esquina, güey. Llegaba hasta que duraba bien poquito. ¿Hora dónde está? Dice, sí quería, pero el semáforo duraba bien poquito. No me hablaba por mi nombre, me decía, ¡chavo! 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 A mí también me pasó que me trajeron algo incompleto. ¿Qué? Pedí un abuelito tierno y me trajeron ese viejito. No, este... Sí, nunca me trajeron el PlayStation los Reyes Magos. ¿Te trajeron el...? Ni ácido fólico en el embarazo. ¿Te trajeron el Polystation? No, tampoco. O sea, como que también... Afortunadamente, mis Reyes Magos sí sabían cuál era, pero no les alcanzaba. Decían, no, no te vamos a traer un Polystation, pero no te vamos a traer un Polystation. ¿Pero qué te traían? Pues, lo que se les iba ocurriendo ahí en el camino. Nunca... Un rey es un rancho escondido. Plutonio, Plutonio, y de ahí... No, eh... Su mejor Navidad, un pan bimbo. A ver, quiero preguntar si esto solo me pasó a mí. Eh... ¿Alguna vez los Reyes Magos les escribieron una carta a ustedes disculpándose por no traerles? Sí, a ver, voy a preguntar a quién. No, mami. A quién, levanten la mano. ¿Quién les escribió una carta, los Reyes Magos, a ustedes, pidiéndoles disculpas que no vale madre? Así, a ver... Con puras faltas de ortografía, mi bro. A ver, ¿cómo fue? Tú, perdóname. ¿Por qué escribe igual de culero que mi mamá? A ver, ¿qué te pasó a ti? Perdón, te pise. Este, no, básicamente a mí, de hecho, me mandaron, bueno, me escribieron un vale. O sea, no llegaron los Reyes Magos esa noche. Solamente me llegó un vale. Solamente me llegó un vale por un juguete y que al otro día lo podía cambiar. Así, me llevaron al súper para que yo lo escogiera. Salió con un pollo, ¿no? Pues sí, tal vez no me porté tan bien, pero yo era muy pequeña. Tenía como 6, 7 años y nada más me dejaron, vale por un juguete. ¿Y por un juguete? Sí, nada más uno. Ni un dulce adicional. ¿Y cuál escogiste? No, todavía trae el vale en la bolsa. Todavía lo guardo con esperanza de que me... ¿Escogiste un juguete chido o no? Culeros, ni traía fondos el vale. Dicen, no, no te lo aceptan en el Walmart. Sí está cada uno que guarda el vale pensando, ¿no? Es que los juguetes van a costar más caros en unos años. Sí, capaz. Y yo sigo teniendo mi vale. Capaz de la cima. No, pues escogí un pop-it. ¿Un what? Tú este. ¿Un pop-it? Un pop-it. ¿Un pop-it? Uno, uno, un pop-it. Uno que se juega así como si fueras de cuenta un pito en la cara. Y le tienes que hacer, estira, aprieta, jala, exprime. Es ese, ¿no? ¿Por qué lo conoces tan bien, cojo? Ah, porque lo encontré en casa de una familiar tuya que no puedo decir. Que no haga coraje porque se le va a caer la vanga rástrica. ¿Quién más los Reyes Magos les trajo un vale o una cartita? ¿A ti te dejaron cartita, amigo, los Reyes, a ti? Sí, me cambiaron un juego. Quería un juego para Nintendo 64 de Mario Kart. Y me dijeron, el juego de Mario estaba agotado. Estaba muy caro. Y me trajeron uno de tenis. Que no, aquello que era de tenis. No se alcanzó para este. Bueno, a ver, tú levantaste la mano también. Tú te ves como malandrón, la verdad. A ver, ¿qué trajeron los Reyes? Pues yo te paso a Tlán, güey. No me acuerdo, la verdad, qué pedí, pero no me lo trajeron. Y en la carta hecha con la letra de mi papá decía que tenía que entender que todos los niños también necesitaban juguetes. Y que ya iban a dejar a mi mamá. Que mi mamá tenía que ponerse a trabajar para sacarme adelante. No, hay otros niños y la neta, ahorita, tu papá y tu mamá nos están llevando bien. Justo porque tu papá tiene otros niños. ¿Está bien? ¿Qué hago? No, tu papá anda de pedo ahorita. Ahorita no estamos para eso. De hecho, hay niños ahí en el fondo, tío Robert. Me da miedo que les quitemos la ilusión. Yo también vi. Hay dos, tres niñillos por ahí. También los que los traen son peores que los que dan vales, güey. Vaya, les dando un vale. Vale por un show de pur de patos, ahí está, hijo. Qué bueno que dijistele a los niños para sacarlos. Va a ir para allá el tío Robert. Bueno, ustedes sigan platicando. Hola, ¿cómo te llamas? Platican entre ustedes. Yoan. Hola, Yoan. Ya nada más eres. Ay, 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 ya pise a alguien. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Está su madre aquí. Hola. Ay, este güey está bien gordo. A ver, ¿cómo? ¿Cómo te llamas, canal? Jair. ¿Yair? Jair. ¿Y tú qué le pedías a...? Un play. ¿Y te lo trajeron? No. ¿Pero qué tal le entrabas a la rosca? No. No. Pasa con nosotros, ¿no? Por favor, porque te quieren saludar los comediantes. Ven. Ven, sí, vente, vente, vente. Ven. Ay, cabrón. Se le salieron las nalgas ahorita que se paró. A ver, vente. Oye, ¿pero tantos van a pasar aquí? Nada más es un güey, Iván. Ah. Es que con el tío Robert se ven como siete. Sí. Esa bolita de ahí se me separa, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Siéntate, canal, por favor. Por favor. Mira, te presento. Siéntate ahí en esa grúa. A la verga. Sí. Y creían que no podíamos traer a Santa Claus, culeros. A ver, mi amigo se llama Dair. Te presento, Iván, Slovotsky, Alexa, Gón, El Cojo. Este, dinos, ¿cuántos años tienes? Treinta. A ver, le pueden prestar un micro. Treinta. Treinta años. ¿Y a cuántos quieres llegar? Eh, no, mamá. Peso más de doscientos, güey. No, seas mamá. Sí. No, no es cierto. Te lo juro. No. ¿Cuánto mides? Uno ochenta. No, no, noventa y uno. A la verga, uno noventa y uno. No hay un mamado que lo pueda cargar, a ver si es cierto. Pero no, no, no peses más de doscientos, güey. ¿Cuánto peses? Como doscientos cuatro, por eso. Mi respeto es a la silla, dice ese güey. No, sillota, eh. Un aplauso a la silla, la verdad. Súper silla esta noche. Una porra en la silla. La silla, la silla, la silla. La silla, la silla, la silla. Ok, ¿tienes alguna pregunta para la sexóloga? ¿O para el veterinario? Puede ser eutanasia, qué pedo. Yo sí le voy a preguntar a la sexóloga, yo no tengo... ¿Sexóloga? Buenas tardes, sexóloga. ¿Cómo está? Bien, bien. Oiga, ¿usted le cree que pesa doscientos cuatro kilos? No. ¿Con ese peso todavía se le puede parar o ya no? Que sea como en Six Flags, el que le atine se lleva un chingo de juguetes. Con dificultades. No, pero a ver. A ver. Supongamos que al señor le gusta de misionero. ¿Es factible? Yo creo que sí, ¿por qué no le preguntan a él? Que chingas a tu madre, dice. A ver, pregúntale. Carnal, ¿es verdad eso? Es la única posición. ¿Cuál? Tú eres misionero. Oye, pero no hay riesgo de... No mames de misionero. ¿Y quién está abajo, güey? Sí. ¿Chijolco? ¿Qué pedo, güey? Esas misiones son cruzadas, güey. Y según yo, los misioneros no comen tanto, güey. No, pero misionero dices... O sea, tú abajo, ¿no? No, eso no es misionero, güey. Esa es la de la vaquera, amazona, amazona inversa. Esa, sí. Bueno, ¿y cómo le haces así? Le voy a dar un juguete a la primera, que me encuentre el pito, ¿no? Es una ambición, la ambición es encontrársela. Tú pesas 120, y entonces, ¿crees que él sí pesa 204? A ver, una pelea de sumos. A ver, pasa... No, no, no. No, a ver, pásale, 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 güey, pásale. Primero estás chingando. Ay, yo peso 120. A ver. A ver, ¿quién da más? Más de 120. ¿Quién tiene más de 120? A ver, ¿otro gordo? ¿Dónde hay otro gordo? Lando no vino, verga. A ver, 120. A ver, párate, Párate, Daír. Hola. Sí está muy cabrón ese güey. Es como evolución Pokémon. A ver. Oye, pero incluyendo al tío Robert, nada más que ponte tú en medio. A ver, yo te voy a hacer una cosa. Yo peso 100, güey. Yo peso 100. Por eso no creo. A ver, ponte acá. Ponte tú en medio. Ponte tú en medio, el de rojo. El de rojo en medio. En medio del tío Robert. Nosotros estamos de rojo, pendejo. Sí. En medio. Como si fuera una torta. Listo. A ver, ¿qué empieza? ¿90? ¿94? Súbete, güey. Vente, vente. ¿94? ¿Así? Sí, el escenario sí aguantará, tío Robert. O sea, digo por los juguetes. ¿84? Súbete, güey. Súbete, vete, güey. 8-4. A ver. A ver, aquí ponte, güey. 94, güey. Y este güey que viene 84. ¿Tú cuánto pesas? No mames, ese güey se parece al de Scary Movie, güey. Al de mis gérmenes. Mis gérmenes. Yo quisiera reírme, pero no veo ni verga. Estoy así. Chavo, tú chichi, tú chichi. Échatela para atrás. Como reboso. O sea, estamos diciendo que aquí hay 200, 300, 400. 500, como si casi... No, hombre. Casi 500, no, 600 kilos, güey. Sí, güey. Casi. Al escenario, güey. Parece... Espérate, güey. Estoy en detox, güey. No, yo peso. Yo peso. Sí peso, güey. Sí peso. ¿Cuánto pesas? Yo me pondría aquí. Ah. Aquí. ¿Cuánto peso? ¿Más de 94? 92 ya bien cenado. ¿Ese güey pesa 94? 90 y pero también es lo que mide, güey. Parecen como poco a poco te va haciendo un chico de daño el azúcar, ¿no? Los efectos del gancito, ¿no? El antes y el después, así de... Con la nueva faja. Antes de que llegaran las carnitas de Don Jacito a la colonia. Así va subiendo. Alguien que pese como 40 kilos que se ponga al lado de este güey. Mi esposa dice esto. Sí, mi esposa. ¿Tu esposa pesa 40 kilos? No. Ahí hay una que pesa 40, güey. 40, ¿eh? A ver, una de 40 para... La ponemos al lado del gordote de 200, a ver. Y después buscame una de 20, ¿no? Sí. Ya está ahí. No, mames, ¿pesas 40 kilos? Sí. No, mames. ¿Y qué es? ¿Pesas un kilo por centímetro? No. ¿Y qué juguete quieres, mi vida? Ay, dale. Dale un Thanos. A ver, ponte ahí al lado de... ¿Quieres una barba iliciada? Te damos dos. Ponte al lado del chiquilín. No, no seas mamón, güey. Sí. Y todavía se pone así como, hey, ya no voy a poder salir de esta gravedad. Es tu set para que te hagas tus uñas. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué? ¿Ya invitaste a una chica de 40 y qué? No, pues nada más quería ver cuánto pesaba, o sea... ¿Es la persona más ligerita de todo el foro? ¡Cómetela! 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 ¿El bebé? ¡El bebé! ¡Cómetela! ¿Y ya la trae afuera, no? Sí. Güey, siento que ese güey ha cagado cacas de tu tamaño, o sea... ¿Del tamaño de ella, güey? Sí, del tamaño de ella, sí, por eso de ella. ¿Cuánto mides, hermosa? Uno cincuenta y pesas cuarenta. ¡Pon la de misionero! ¡Pon la de misionero, le dices el güey! ¡Pon la de misionero! ¡Qué chinga viene con un cabrón! ¡Pon la de misionero! Siempre hay un güey que grita... Pero déjame decir una cosa, Tair no es mal parecido, ¿eh? No, 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 no. ¿Tú saldrías con alguien como él? Tan grande. ¿Por qué? ¡Gordofóbica! ¡Gordofóbica! ¡Hashtag la de cuarenta gordofóbica! A ver, ¿qué tiene de malo alguien así? Tiene su corazoncito. Cuarenta kilos de gordofobia. Sí. A ver, a ver, te pasas el micrófono. ¿Por qué no saldrías con Tair? Por miedo. Se puso bien raro doce corazones. A ver, déjenla hablar, déjenla hablar. Doce corazones... ...con triglicéridos. Doce corazones arrítmicos. A ver, déjala hablar. ¿Por qué no saldrías con Tair? Porque me va a romper. ¿Y cómo sabes que está pitudo? Ah, por el tamaño. No es cierto. Díselo, lo de eso no es cierto. No, no estoy pitudo, no estoy pitudo. Estaré muy pinche, gorda y grandota, pero no estoy pitudo. A mí no me van a levantar falsos. ¡Qué chingada madre, estoy harto! Ayúdate tantito, Tair. ¿Qué? Tú, la verdad, güey, qué... ¿Cuánto te mide el pito? Como doce, trece. Un gancito, te lo da todo en comida, así. Un taco de maciza, se hace cuenta. ¿Pero cómo sabes cuánto te mide? Le tomé una foto. Ahí está la selfie, ahí está la selfie. Este, bueno, nosotros intentamos ayudarte. ¿Y tienes novia? No, novia. ¿Novia o novio? Aquí, tú traes tu propio micro. Ah, sí. ¿Vienes con él? No. ¿Por? Estás muy chiquita para andar sola. ¿Con quién vienes? Un amigo. No, no, no. Mira, Gair, qué bueno, güey. Aquí hay gato encerrado. ¿Y cuánto pesa el amigo? ¿Cuánto pesa? ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¡Qué pase! ¿Quién es el amigo? ¡Qué pase el amigo! Que pase el amigo y que se agarre a vergazos con él en representación de su novio. Ahí también mide poco, ¿eh? ¿Cómo estás, amigui? Muy bien, ¿tú? ¿Hace frío ahí en la prensa o no? ¿O está a gustito? No, no hace frío. ¿O está caliente el chapulineo? ¿Por qué está saliendo con ella si tiene novio? Confiesa, depravado. Es mi hermana. ¿Quién está nervioso? Uf. No, no, no. Es mi exnovia, güey. ¡Uh! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya no hay puta decencia en la vida! ¡Ya no hay! ¡Los mames! ¡No puede ser! ¡No puede ser! A ver, a ver, a ver. ¿Vale a explicar algo? Espera, espera. Espera. ¿La vida nos dice exnovios? ¡Ya me cayó gorda! Chiquita, chiquita, pero bien cabrona. No, no. A ver, a ver, a ver. Déjenlos hablar, déjenlos hablar. Defiéndete, maldito. A ver. La vida nos hizo exnovios, pero... Nuestros papás. La verga nos volvió a unir. La vida nos hizo exnovios, pero ¿sus papás qué? Nos hicieron hermanos. ¡No! ¿Ustedes son los de Cruz Azul? No. O sea, entre sus papás andan y ahora son hermanastros. No, se ve. A ver, explíquense, explíquense. Más o menos, sí. ¿Más o menos o sí? A ver, a ver. Más o menos. Ay. Sí. No, 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 nada más vamos a decir eso. Desarrolla, desarrolla, güey, desarrolla. No, pues, somos ex, este, pues, terminamos y todo y ahora nuestros jefes como que... Uy, ese ademán, uy, güey, no mames, güey, no, por menos se me ha parado. ¿Y eso te da derecho a salir con ella a pesar de que tiene novio? Es mi hermana, güey. A ver, mi hermana, que ya te cogiste, mamón. Pinche Borgia. Así empiezan todos los videos de Xvideos, güey. Así empezó Game of Thrones, no mames. No mames. Mi hermanastra viene a buscar unas tijeras a mi cuarto y que me la ponga. Y el señor ya la trae paradísima, pero no se ve. Es que... Es que está como el meme de las fichas que se caen, ¿no? La primera fichita es, ¿subes a Daír? Sí. Y de repente acabamos en esto, güey. ¿En qué momento? Y creíamos que a Daír ya era lo más grande que íbamos a tener aquí, pero no. Oye, ¿y hace cuánto que dejaron de andar? Como seis meses. ¿Y de qué son? ¿Y qué son hermanastros? Como cuatro años, ¿no? ¿No es cierto? No, este... Ajá. Como veinte días, quince días. ¿Y hace cuánto tú tienes? Que nos dimos cuenta, dice. Cuenta, sí, sí, que nos dimos cuenta. ¿Y hace cuánto tú tienes novio? Como tres semanas. No, pobre cabrón. Oye, qué rápida es la vida, ¿eh? Qué rápida. Sí, ya todo va como si fuera un TikTok. Vámonos. Like, andamos. Like, hijos. Like, te dejé. ¿Y tu novio ve el programa y así o no? ¿Y tu novio ve el programa y así? Porque si tu novio va a quedar como el güey de hasta allá, que nada más está así con todos. Sí, a mí pregúntenme algo. Me cogí una prima también. Pregúntanme. ¿Yo a quién me parezco? Echenme un chiste, algo. ¿Vienes con tu hermana? ¿Vienes con tu hermana? Ah, es su esposa. Sí, sí. No, qué hueva. No, eso no. Ya no es mi hermana, es mi esposa. Síguele dando la espalda al señor, véate. A ver, entre sus papás se están cogiendo, ¿no? Entonces no nos importa tu historia. Cuéntanos más. ¿Y se conocieron gracias a ustedes, sus papás, mutuamente? No, no. O sea, dijeron, con suegrita. ¿Es el de quién? O sea, ¿es tu papá o tu mamá? Mi papá. Mi papá. ¿Y con la mamá o con el papá también? Con los dos. Con los dos. Yo tengo que ir con las sexólogas. Sí. Eso está cabrón, ¿eh? Sí. Está muy fresco todavía todo. Y yo con el veterinario. A ver, sexóloga, sexóloga. ¿Ya ves cómo sí te necesito? A ver, ¿me puedes agarrar aquí? Haciendo una bolita aquí, dice. Tengo esta verruguita. No, a ver, dime. ¿Esto está bien? Está divertido. Está divertido. De que está divertido, está divertido. Sí dice verdades. Pero eso es por nosotros, sexóloga. O sea, ellos. ¿Les puede traer algún trauma que hayan cogido y que ahora sean hermanastros? No, no. Ninguno, no creo. Más porque lo dicen abiertamente. ¿Los conoces de antes? No, no los conozco. Pero los veo muy tranquilos, no los veo con un intento de trauma ni nada de eso. ¿Cuánto duraron de novios? Dos años. ¿Y qué te hizo cortar con tu hermano, ahora ex novio, y andar con el nuevo? Yo ya estoy intrigadísimo. Aldair, si quieres, siéntate, papi. Siéntate, carnal. Siéntate, carnal, siéntate. Siéntense todos, güey. Sí, a ver, los gorditos sienten siempre. Siéntate, güey. También, señor. ¿Quién? El sillón. Ah, el sillón. Entendí el señor. Chica, chica, su madre es señor. Pinche señor, ¿quién es ese tan señor? ¿Qué le habías preguntado? Sí, ¿qué hizo que terminaras una relación tan hermosa de dos años con tu hermano, ahora ex novio, y decir, ¿sabes qué? Por la verga. No te quiero volver a ver. No te quiero volver a ver. Más que en mi cuarto cuando juguemos escondidillas. Y solo en el desayuno. No, pues ya me sentía muy incómoda. Claro. Cogiendo. Mamá, cogiéndose a su papá. Qué incomodidad. Oye, oye, papá, si vamos a ir al solo. ¿Suegra? ¡Suegro! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Burro! ¡Burro! ¡Ya estamos todos! Dice la sexóloga que mientras ella no se ve incómoda, puede coger con quien quiera. ¡Eso! En un puff. Oye, o sea, a ti ya no, ahorita no te dan celos de que ella ya tenga pareja. No, 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 de hecho, luego le doy consejos y me... ¡Ah! Ya es mi hermanita, ¿no? Hay que cuidarla. ¡No la toques! Mira, para que se venga mi hermana le tienes que hacer... Es ahí. Oye, David, ahorita dejas al señor un ratito sentarse en ti, ¿no? O sea, ahorita dejas que el señor se siente un ratito en ti, no seas... Oye, ¿pero qué opina el novio? Eso ya preguntamos. ¿Qué opina? Porque si va a saber o sabe que están aquí. ¿Tú lo conoces al novio? ¿Cómo no voy a conocer al novio? Es mi papá. Es mi cuñado. ¿Le marcamos al novio? ¿Le podemos marcar? Nada más le vamos a preguntar. Él sabe que estás aquí. Oye, se escucha que contesta. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Cómo va tu abuelita? ¿Sí se recuperó? ¿Sí lograste deshacerte de tu abuelito ahí en Pur de Patos? ¿Lo dejaste el pinche viejo? A ver, él sabe que estás aquí con él. ¿Por qué no podemos hablarle? No, yo tengo teléfono. Bueno, no sé. A la verga. Salen buenos los Samsung. De hecho, es un celular que se le atoró en la panza. O sea, nada más dijo, mira, pues... Ahorita vibró. ¿Cómo no te lo vas a saber? Bueno, córrele, pues. Si le vas a hablar, es que esta persona sí... No, esta historia, esta historia está... Es que si te andas cogiendo a tu hermano, ya cualquier cosa te va a verga, ¿no? Ya también que disfruten el show. No mames, parecen gendarmes. ¿Y tú qué pedo, gordito 3? ¿Qué pedo? ¿Qué opinas? Que yo quería preguntarles que... No, ya, llégale a la verga. No, no es cierto, güey. ¿Qué sentía cuando le pedía consejos a su papá de cómo cogerse a su güey? No, no, ya, no, ya, tranquilo, güey. ¡Eh, qué enfermo, no! ¡Ah, pinche viejo enfermo, güey! Por eso cerramos el círculo sin los depravados, güey. Ya bájalo, ya está bien enfermo. ¡Ay, sí se bajó, güey! Oye, ¿en qué momento se fue el señor de dos metros con pelo largo, güey? Aquí está, ah, el otro. Adiós al Daír, nos caíste bien. ¿En qué momento te fuiste, güey? Güey, te pillada, güey. ¿En qué momento se fue el señor de pelo largo? ¿En qué momento se fue Alexa, güey? ¡Se la comió al Daír! ¡Pinche Daír, te la llevaste, güey! A ver. Se la llevó atorada entre una lonja. Oye, sácate, Alexa, por favor. Qué groseros. Ah, sí, trajo el celular. Primero le marcamos el mío, a ver. Yo ya me cansé. ¿Cuál es el número? Yo ya me cansé. Sí, hay que sentarnos, a ver, hay que sentarnos para que se vea mejor. A ver. ¿Te sientas en ese cachito? Tú estás chiquita, yo no. ¿Sí te puedes sentar en alguien que no sea tu hermanastro? No, no siento eso. Ok. 55, 51. Es su hermana de leche, dice este pendejo. A ver. Shh. Shh. Son bien vulgares. ¿Qué le vamos a decir? Estoy nervioso. ¿Qué le van a decir? Shh. Pues voy a hablar con él. ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo se llama? Saúl. Saúl. Shh. Te contesta el canelo. No mames, sería verguísima. No fue posible establecer conexión. A ver, va de nuevo. Conexión amorosa, güey. Es que también vive en Teotihuacán, no mames. Ah, es foráneo. ¿Vieron con qué odio dijo eso? Lo odio. Lo odio. Bueno. Bueno. Buenas tardes. ¿Habla Roberto Andrade? Se ha equivocado. No, no, no. No, eres Saúl, ¿no? ¿Saúl? ¿De quién? Roberto Andrade y de tu novia. Dana. Dana. El tío Robert. ¿Me conoces? El tío Robert, ¿no? Ah, sí, claro. El tío Robert es tanto. Pero, Dana vino a un show de Pur de Patos. Sí. Oye, ¿tienes pedos? No, no es cierto. No, es broma. Espérate, espérate. Ahí está ya, ahí está ya. Oye, perdona que te incomode así, Saúl. Estamos aquí y, bueno, Dana se ganó al público porque nos ha contado unas cosas, cabrón. Ay, qué cosas. No me están de así. ¿Eh? No me están de así. No, no te espanto. No me hables de usted. Es que ni siquiera sabe quién es y dice otro tío. Otro tío que le salió. Que también se andaba con él. Bueno, oye, lo que pasa es que Dana vino al show con su exnovio. ¿Un malo? Ajá. Me dicen que tú ya sabías. ¿Qué? Que no tenías pedo. Pregunta número uno. No, tienes ningún problema. Pregunta número uno. ¿Por qué eso no te molesta? O sea, saber que tu chica está con una persona con quien ya ha tenido antes… Pues historia. Con alguien que es familia. Con ella, ¿no? Primero. Y pues, o sea, lo que pasó antes no es como que… O sea, si no fue en mi año o no me hace daño. Bueno, ahora, lo que nos comenta Dana es que su mamá parece que está teniendo una relación con el papá de este cabrón y eso en automático los convierte en hermanastros. ¿Tú sabías eso? Este, pues me contó apenas hace unos días y pues la verdad a mí también le sacó de onda, pero pues, ¿qué se le hace, no? Sí, sí, no, todos nos estamos enterando y nos está sacando… Sí nos está sacando mucho de pedo porque, pues a veces es como que… Está raro, ¿no? Pues muy, muy raro diría yo. Oye, y Neto, o sea, ¿dónde vives? ¿No hay más mujeres o cómo? Sí, pero pues, por cosas del destino, ¿no? Pasó. Por cosas del destino. ¿Dónde conociste a Dana? Ah, por la escuela. ¿Qué estudian? Este, Mercadotecnia Digital en la universidad. Mercadotecnia Digital en la universidad. Sí, pues tenemos que… No en la primaria, ¿no? Ni en la secundaria ni en la… Ni en la secundaria ni en la prepa, en la universidad. Este, oye, pues, pues la verdad… Felicidades. Pues, mira, felicidades por tenerle tanta confianza. A nosotros nos… Y por la licenciatura, que también hoy en día es muy importante. También por… No, y por el año, o sea, es 2024. Feliz año también. Felicidades por eso. Nosotros le quisimos hablar porque, pues, al saber que son hermanastros y ver los que se están besando, pues sí nos sacamos de pedo, ¿no? Sí. Ya cuando la traía parada nos sacó de honga. Chinga tu madre, Roberto, no le hables a un güey que ya estaba dormido para eso. Ah, no es cierto. No, la verdad, Dana se está portando muy bien, muy, muy bien. Te prometemos que va a coger con quien sea, menos con su hermano. No, 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 es muy respetuosa. Iván la invitó al Camino, no aceptó. Dijimos, a lo mejor no es tan famoso. También es lobo la invitó, tampoco aceptó. Dijimos, no, pues, quién sabe qué estará pasando. Este, pero no, la verdad es que te respeta muchísimo y, pues, quería dedicarte a esta canción. La planta. Si tú piensas que me has roto la maceta. Martillazo en el ano. Amor de cabaret. No, muchas, muchas gracias, este, Saúl, y espero que el noviazgo que tienes con Dana, este, fructifique y en algún momento tu papá ande con su mamá. Esto sería muy especial, o sea, ya. El aplauso, por favor, para Saúl, Dana y Miguel. Gracias, Saúl. Ya le colgué, voy a guardar su número, para cualquier cosa, que me llame y diga, ¿qué pasó, Saúl? No, ¿qué crees, tío? Ah, apórtate bien. ¿Cuántos años tienes? Veinte. Sumero mole. ¿Y Saúl cuántos tiene? ¿Cuál? Veinte, con razón tan ingenua. Sí. Con razón confía, el pobrecillo. Ah, no, respétalo, se ve que es un buen tipo. Aparte trabaja, bueno, estudia mercadotecnia digital en la universidad. Y eso no puede más que augurar un gran futuro. ¿Tú estudias algo en la universidad? Estudio en la normal de maestros. ¿Y en la normal no estudias nada? Sí. ¿Qué estudias? Pero no eres nada normal. La licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Oh, Subway. Ajá. Bueno. No, al cerrar casetas. Es ahí el... Eh, ya no pasen aquí hasta que me paguen. Seguro que... Todo lo que nos trajo un gordo, fíjate. Sí. Estudia matemáticas y de seguro lo que más te gusta son los números primos. Vámonos con el aplauso para Miguel, Saúl, Dana. Excelente historia, muchísimas gracias. ¿Les vas a decir algo más, tío Robert? Ya regresense y puertense bien. Espérate, güey. ¿Qué, qué, qué? No le pasa nada. Eso. El aplauso para esta historia tan bonita. De amor. Ay, pues, son de esas historias que hacen creer la Navidad. Qué espíritu tan hermoso, ¿no? Qué espíritu... Qué bonito el amor. Sí, qué chido el amor. Che bola de pendejo. Oiga, nos trajeron una rosca y un cano. Acabó en el piso, ¿va? Sí. ¿Ahorita la partimos? Sí, sí. Pero si hay, ¿no? No, sí, cómo no me da. Sí, sí, trae, sí, trae. Ah, sí hay. Nuevecita. Ah, la verga, trae un chico de azuquita, cabrón. Y azúcar glasa encima de la azuquita. No mames. Chido. Oye, tío Robert, pues, creo que ya lo tenemos por hoy. ¿O quieres que hagamos algo más para pasar a la logia? Yo quería traer al tío Cito, pero ya no se puede ver. ¿Quieres traer al tío Cito? ¿Para qué lo dices en voz alta, cabrón, hora? Nada más para que vengan otro día, o sea. ¡Tío Cito! ¡Tío Cito! ¡Tío Cito! ¿Qué le podemos pedir al tío Cito, güey? O sea, ahorita vienen unos güeyes que son hermanos. Estoy asqueado. Aparte, es que imagínate que una vieja te engañe con su hermano. A ver, no, eso no está pasando, tío Robert. Yo no dije que estuviera pasando, te dije que te lo imaginaras, ya te lo imaginaste. Ah, sí está culero. Sí se siente culero. Sí. Es lobo, ¿qué es lo más cercano que has estado de besar a un familiar? Lo más cercano o ya ha sucedido. La vez que me andaba cogiendo una prima, casi la beso, dice. Le dije, dijimos que sentimientos no. Qué asco. Tú síguele chupándole, dice. No, la verdad es que no. Y ni siquiera por falta de ganas. Mis primas que considero... No, 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 a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Luego se malinterpreta y por eso se habla mal de mí. Es su religión. Mis primas. Cogen entre ellos para mantener la sangre, ¿ok? Exactamente. Gracias. ¿Cómo crees que llegó la pibes Lobotsky hasta aquí, hasta el 2023? Somos nueve ya nada más, güey. Nos aniquilaron a todos, güey. Nueve Slobotskis. Pésimos para escondernos en la Segunda Guerra Mundial, bro. Han de perder a las escondidillas bien fáciles, los Slobotsky. Ahí hay otro, encima de un cohen. Está bonito, ¿no? Eh, buen chiste de la guerra, ¿eh? Está bonito. Solo ellos pueden hacer esos chistes. Sí. Solo yo puedo, miren, estoy circuncidado. Es bien chido ver a alguien con apellido judío y que sus tatuajes no son un número, ¿no? O sea, está... Así lo tienen. Son los números. En honor a mi abuelo. Ah, ¿sí? Yo pensé que era tu número, güey. No, era su teléfono. Oye, ¿de niño tuviste pijama rayas o de esas? Sí, de esas. Tuve una, pero me trajo regresiones, ¿no? Sí, esa no estaba tan chida, ¿no? Le pediste a los reyes el hornito, mi alegría. Le pedí el hornito, pero me lo trajo ya en botón. Ay, qué desestables. A ver, ¿algún judío esta noche? Un judío. ¿Dónde? Voy a hacer un llamado de judío. ¡Popó! ¿No, nadie? ¡Popó! ¡Popó! ¡Salvo! ¡Shabbat! O algo. ¿Qué hagan ustedes? ¡Social! Casi no tenemos público judío en Puro de Patos. ¡Ahí viene Hitler! ¡Ah, verdad! ¡Era! ¡Era! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, cómo son! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cómo son! A ver, ya, pendejos, que este se suba a mi canal. ¡Vámonos a la logia! ¡Pururú, Paraná! ¡Son un publicazo! ¡Muchísimas gracias! ¡Regresamos en un instante! ¡Gracias! ¡Querido Marqueteatro! ¿Cómo están? ¡Bien! Sean bienvenidos a la logia Puro de Paraná. Cuando diga Puro de Paraná, Puro de Paraná. ¡Puro de Paraná! ¡Puro de Paraná! ¡Puro de Paraná! Bienvenidos. Vamos a recibir a esta increíble logia el fundador de Se Me Subió el Muerto. Reciban a Iván Mendoza. ¡Puro de Paraná! ¡Desde el OnlyFans! ¡Gon Curiel! ¿Hay descuento? ¿Hoy hay descuento, Gon? ¿Si se inscriben a OnlyFans? ¿Cuánto les das de descuento? Si vienen de Puro de Patos. ¡50% de descuentos! ¿Pagarías 10 dólares por ver el pito de Gon Curiel? ¡Eso! ¡Muy bien! Aquí hay un cliente. ¡Vamos a recibir! La cotorrisa está presente. ¡Es Lobo! ¡El Inigualable Perro Cortito! ¡Alex El Chaparro Salazar! ¡Perro Cortito! ¡Perro Cortito! ¡Perro Cortito! ¡Perro Cortito! ¡El Príncipe de Chimalhuacán! ¡Guapo! ¡Inigualable! ¡Cojo! ¡Feliz! Voy a hacer espacio para recibir con su ya clásica bienvenida que se escuche ese rugir de marqueteatro para el tío ¡Rober! 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 ¡Que se venga el primer comediante! ¡Vamos a recibir con un fuerte aplauso a un buen comediante! ¡Él es Pedro Vargas! ¡Rober! ¡Ya me escucho! ¡Hola! ¿Cómo siguen? ¡Bien! ¡Eso! ¡A huevo! ¡Qué bueno! Me encanta su entusiasmo muchachos Pedro un gusto estar aquí con todos ustedes oigan tenemos gente de Iztapalapa por aquí ¿Sí? ¡Ay! ¡Son varios! ¡Qué bueno! ¡Para que se vayan juntos! Sí es que ya es tarde y está peligroso la última vez que fue me agarraron a latigazos y me quisieron crucificar ¡Jesucristo! 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 Gracias Oigan, Navidad, ¿no? Sí, qué bonita es la Navidad la última vez que vi a mi familia reunida me anexaron pero a los tres días salí todo bien Oigan, les quiero contar un poquito sobre mí el otro día mi novia me dijo quiero quitarme las líneas de expresión de la cara le rasuré las cejas antes me era muy difícil adivinar sus estados de ánimo ahora todo el tiempo está enojada el otro día fuimos de compras fue muy divertido fuimos por lencería compramos varios conjuntos unos baby dolls unos cacheteros eso sí carísimo todo y eso que ya no se pidió nada el otro día estábamos viendo videos vimos uno donde un vato está rapando a su humor y luego él se rap en señal de solidaridad ella tiene cáncer mi novia me dijo ¿harías eso por mí? le dije sí me dijo no te creo y la rapé ustedes son gente horrible qué bueno nos vamos a divertir oigan yo soy de Nesa me gusta mucho mi bar pero me caga su gente tiran basura en todos lados en la calle en mi jardinera un día me harté y puse un bote se lo robaron ya no tengo en qué bañarme hay un bastardo que se caga en mi jardinera diario un día le tomé una foto le imprimí la pegué afuera de mi casa le puse te tengo grabado al otro día encontré una nota que decía gracias por el papel escrito con caca en mi pared me dio mucho coraje escribió gracias con dos S y mi fachada es café las letras eran rojas ahí sí me preocupé me acerqué pensé es caca definitivamente es caca con un toque de betabel oigan yo creo que cuando muchos extranjeros se mudan a tu ciudad es gentrificación cuando un grupo de haitianos se muda a tu colonia ya es una invasión la gente de mi barrio está preocupada escuché una señora decir si vienen a trabajar pues va y ojalá no vengan a robar si alcanzar un moreno es difícil gracias pues yo creo que nos haría bien un intercambio cultural que tal que en 30 años ganamos un mundial por fin habrá más mexicanos en la NBA aunque pensándolo bien yo creo que si nos van a quitar nuestros trabajos o sea en Haití hablan inglés francés y español están más preparados que nosotros el otro día uno me ayudó a darme de alta en el SAT oigan a mí me gusta mucho jugar juegos conmigo mismo hay uno que me encanta se llama a ver si llego que consiste básicamente en salir de casa con ganas de ir al baño el otro día iba en el metro perdí estaba en el vagón pensando distráete 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 ¿en qué estación voy? Popotla salí del vagón y es increíble como uno pasa de pensar si llego ah ay no ay no no por favor no iba invicto cague regresé al vagón y un niño dijo huele a caca le dije no niño no huele a derrota y pues me vine para acá oiga no ya en serio llevo cinco años con mi novia y el otro día me dijo que quería tener hijos le dije ¿es en serio? me dijo sí le dije es que no te puedo tomar en serio así me dijo ¿así cómo? sin cejas oigan ya voy gracias chido me Jesucristo pásale feliz cumpleaños ¿quién? eso pasó el 24 no mames ah 25 no mames ¿cuándo se piden posadas güey? dile a la gente por ti el 24 ¿el 24 se piden posadas? no tengo idea la verdad vale verga no mames ahí vas a nacer tú güey nueve días antes del 24 el 15 es barrabás es barrabás ¿eres católico? no ¿ateo? eh agnóstico digamos agnóstico ah no mames alguien celebra a esa madre güey está cabrón sí mira y el tío Robert preguntó ¿qué se come? güey agnóstico ¿qué estudiaste mi carnal? tienes cara de filosofía y ciencias no ¿y letras? no estudié ingeniería civil ah albañil diseñador gráfico ah muerto de hambre no oye ¿estudiaste ingeniería civil o ingeniería o qué? ingeniería civil sí civil ¿dónde chambeas ahorita? eh pues en la empresa de marketing soy diseñador gráfico ah cabrón sí ¿y estudiaste ingeniería civil? sí y haces los caminos de dios ¿y cómo llegaste güey de los ladrillos a la máquina computadora? pues es que la ingeniería está difícil encontrar chamba y pues de diseñador sí encontré y pues ya ahí me dio aprendí ¿sabes cuántos diseñadores gráficos desempleo se están viendo en estos momentos se están mentando la madre güey sí si sabes me imagino oye lo mejor de todo güey es que pues claramente si mucha gente dice que eres Jesucristo ¿no? pues no sé si estoy tan chingón pero si me han dicho si te han dicho muchos muy bien pues lo más chingón de Pur de Patos es que quien parece Juan Diego te va a rostear reciban al cojito ¡Feliz! ¡Chiri huido! ¡Chiri huido! ¡Chiri huido! ¡Chiri huido! ¡La Guadalupe! a ver tu rutina merece unos latigazos y ser crucificada estás más de la verga que echarle una porra a Hitler la mamá de este Jesucristo es la India María chingas a tu reputísima madre atentamente el verdadero Jesús la rosca me recordó la vagina de la mamá de Pedro porque ahorita la vamos a partir entre todos Lalo Villar se viste bien culero luego ¿por qué te niegan tus compas? no sabía que le había dado sida a Oscar Burgos entraste y el señor de 65 años pensó que ya venías por él ¿dónde están los romanos cuando se les necesita? chinga tu madre atentamente Iztapalapa Pedro parece hijo de hermanastros así se ve un vampiro que chupa pulque y no sangre por favor ya no le multipliques los panes a Daír ¿cuándo fue tu última cena? es que está flaco y así todo seco parecerse al buqui es tu cárcel los abuelos de Slobo no creían en ti Lalo Villar viene disfrazado de Slobo encuerado el cojo quisiera estar preocupado para tener el Jesús en la boca que ganas de que ya sea Semana Santa para que te cargue la verga ya ves ya ves Dana hasta bajó Jesús arreglar tu desmadre multiplícate otros pantalones que le preste un poco de pelo a Slobo y a Goncuriel no sé si pedirle un milagro o más droga y así se vería Jesús si de plano no hubiera resucitado un aplauso para esta comediante que se me acaba de olvidar su nombre Jesús 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 Jesucristo Pedro Vargas ahora vamos a recibir en este escenario muchachos a una comediante no lleva tanto tiempo pero recibenla calurosamente como siempre lo ha hecho Marqueteatro ella es Mitch Mendoza que pedo Marqueteatro como están un grito a huevo que chingón hola ah desde que inicio hay lesbianas donde están mis lesbianas de esta noche allá atrás no nos alcanza mucho por lo mismo de mala marginación oigan hola como se llaman lesbianas no las veo como están como se llaman una una como se llama dígame como Joan hola Joan ah ya te vi oye te espero en el baño al final bien faltosa no oigan soy lesbiana no soy machorra también no lo tengo que no lo tengo que decir me pasa me pasa mucho que los hombres me saludan de mano esto está muy cabrón escuché que había un señor aquí de 60 y tantos años sí o no o es mi mamada el tío el tío señorazo como está buenas noches hombre qué macho el patrón ahí sí oigan me pasa mucho que una vez me encontré un cabrón como el tío justamente gordo y cagado y guapo ahí sí yo ya tío soy lesbiana carajo oigan me encontré un cabrón como el tío llegó y me dijo hola Mitch y me dio la mano entonces ahí estoy yo y dije bueno ok de mano le doy la mano pero el güey en chinga puso el puño entonces yo pongo el puño pero él ya había visto mi mano y me terminó así saludando de puño güey ahí estoy yo así buenas tardes señor cómo está como si tuviera un muñón falso no incómodo güey de la verga de la verga me causa un poco de ansiedad social esto y a ver los que tenemos ansiedad levanten la mano rapidísimo yo no chingo yo lo sé exacto mi banda con ansiedad eso eso le ansiedad 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 chingada madre a huevo yo también tengo ansiedad ahí sí y sobre analizo todo güey sobre analizamos todas las personas con ansiedad esto está muy cabrón y un día me metí a instagram a ver uno de estos datos me salió un dato cagado dato curioso y decía ¿sabía usted que comemos un total de 8 arañas por año mientras dormimos dije qué puta ansiedad qué puto asco güey pero mi sobreanálisis empezó y dije no mames no mames uno como quiera güey pero y los veganos hay veganos esta noche él se la mandó rapidísimo en veganos ¿hay veganos? ¿no? que chinguen a su madre los veganos entonces a la verga esos güeyes ¿sí o no? eso le... tanto odio por los veganos ese güey aquí liberando su ansiedad ¿no? fue el güey que gritó ¿sí vieron? esa cabrón pero mi sobreanálisis siguió güey y dije no mames si comemos 8 arañas por año mientras dormimos ¿cuántas me haber comido en toda mi vida? e hice la cuenta y yo sé yo sé ¿qué dijo el güey? ¿qué dijo el pente? arañas hijo de tu chingada madre es mi show cállate a la verga no es cierto oigan no arañas ¿cuántas pinches arañas me he comido en toda mi vida güey? hice la cuenta y yo sé yo sé que parezco un chavito de 18 ¿no? pero no soy una lesbiana de 32 años medio joven ¿no? la neta pero no 32 cabrón hice la cuenta 8 por 32 son 256 arañas güey en toda la puta vida güey y dije no mames y la neta pensé ¿han visto estos idiotas en internet que se les calla están ahí en su trabajo y se les calla algo una botella la levantan en chinga o sea antes de que toque el piso la agarran la ponen y se voltean a ver como si fueran Spiderman los idiotas ¿si los han visto? yo hice la misma mamada güey dije 256 arañas ya tengo que poder un pinche ¿qué? ya tengo que tener un pinche poder arácnido güey y le empecé y no pasó nada ¿no? lo único que pasó fue que me acordé de Yusiri o como se llamaba Joatzin y la olí qué puta madre Joatzin al rato te saludo de puño carnal a huevo mi sobreanálisis siguió güey y dije no mames no mames a ver está cabrón güey 256 arañas ok mi sobreanálisis me llevó a un lugar cabrón chingón dije yo he visto en Discovery Channel que esta madre tiene un chingo de proteína o sea comerte una araña es mucha proteína una dos no te das cuenta güey ¿cuándo te das cuenta que te comes una araña en la noche? nunca y vamos a ser honestos creo que ya hay confianza aquí ansiedad allá yuritsi yo he comido cosas peores ¿no? yo he mamado culo o sea y tú también no te hagas ya te vi linchota ya te vi cabrona nada más porque vienes con tu mamá pero güey ese gorrito hija de tu puta madre es de linchotas güey tarántulas te has comido hija de la chingada oigan para calmarme la ansiedad fumo marihuana ¿ok? ¡Marihuana! ¡Marihuana! eso chingada madre me mama la marihuana porque me quita la ansiedad güey y eso es bien cierto fumas unos toques y neta todo chill todo chingón güey ves la vida más bonito escuchas todo más chingón pero te pasas güey paranoia extrema güey o sea estás en tu casa ahí solo escuchas un ruido así de 35 minutos tu pacheca ahí toda entera ya se te pasa te vas a la cocina por tu monchis ¿no? unos molletes con miel algo normal de la pacheca chingón pero me mama la marihuana porque me pone muy creativa güey me pone muy creativa también y un día estaba fumándome un porro en casa de mi mamá y este y pasa este señor el que afila cuchillos lo topan ¿sí? pasa así de que te juro por Dios que en mi pacheca en mi pacheca dije no mames qué hermosa melodía güey dije este es un rolón cabrón este es un pinche rolón le aumentamos el tempo ahí sí ya en músico ¿no? le metemos el tempo le metemos un beat güey esta mamada es una electrónica pasada de verga unas voces güey o sea algo así como magia eso es qué público tan bonito chingada madre a huevo que sí qué chingón muchísimas gracias yo soy Mitch Mendoza cuídense un chingo fuerte el aplauso a Mitch Mendoza a Marqueteatro Mitch ¿cuántos años quedamos que tenías? 30 güey si te ves más chavita muy cabrón y la vagina también sin usarse sí claro por lesbiana un dedo me entra el meñique pero qué tal lenguas no lenguas todas las que quieran oye Mitch a ver ¿qué hiciste? tú sabes quién eres la chava la chava se está emocionando ahorita pobrecita ahí todo mojado y tú no te me escapas perra ay si no ey 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 estás diciendo que tienes un radar todos los gays tenemos a ver sí señor párese por favor señorita que se pare que se pare a ver que decida Marqueteatro es lesbiana o chola de chalco ustedes decidan quién es y de dónde es chola alce la mano quién piensa que es chola quién piensa que es lesbiana ahí está ganó chola de chalco o sea las dos chola lesbiana pero bueno bitch sabes a qué venimos a por de patos ¿estás lista? estoy listísima ¿tienes nervio? ¿tienes alguna duda? no estoy emocionada ¿estás emocionada? sí como comediante creo que está chido ¿quién de la mesa te gustaría que te rosteara? pues es lobby tus deseos son órdenes gracias y se concedió tu deseo de que venga es lobo a rociarte así que marqueteatro reciban a Slovotsky pues bueno desde el poder que nos otorgue el anonimato para hacerte cagada vamos a leer que escribieron esos ojetes si quisiera ver a alguien chiflar vería la vagina de la mamá de Iván qué mal envejeció Spinelli dan ganas de echarle piedra a esta tijera todas tus novias han de ser veganas porque te falta un buen trozo de carne tu show está más culero que ser de cruz azul ¿crees que mereces estar en la cuarta fila? jajaja no es cierto ya ven por no regalar barbies cuando son niñas con razón estaba todo grafiteado el camerino Lalo se te escapó una tortilla de tu ruta qué bueno que ya hay más lesbianas en la comedia porque ya no les hablamos a las que hay también que nos caías Ana Julia si me cae bien si me cae bien todo es broma es en pro del show ¿no? no sabía que era lesbiana Otto de los Simpson se ve más masculina que el cojo dice Jesucristo que te odia parece personaje de Fortnite que le pusieron ropa aleatoria si Mitch está aquí ¿quién se está metiendo coca en el baño de la chilanguita? eres la tortilla de hasta arriba porque nadie te quiere no sabía que Alex Lora tenía otro hijo a Elair tiene más chichis y dio más risa Isabel Fernández cuando no tenía para comer diario ¿cuántos alumnos de la UNAM se van a subir hoy? ¿qué jodido se ve el eco loco? ¿qué jodido se identifica como hombre o por qué me está dando tanta risa? trátate la ansiedad ya te comiste las uñas y las chichis qué triste no eres muy buena y sabemos que te gustaría ser verga un aplauso para Mitch por favor es lobo chola ¿estás lista? ¿tu barrio te respalda? ahí no van los lentes entonces vamos a recibir en este escenario a Felisa Vicente ¿dónde está mi gente en NACA? mi gente que nos han matado a alguien en el patio de la vecindad atrás de la virgen ¿qué pasa si dices ay bendito Dios no fui yo? ¿verdad que está bien chido ser de barrio? es cierto está bien culero güey siempre tienes que estar de un lado o del otro de los que chingan o a los que chingan yo no sé ustedes pero yo siempre supe cuál era mi lugar desde niña al lado de la señora de las quesadillas pinche señora siempre me critica mis postres güey como la odio es mi mamá me caga güey me caga hay cosas que uno quisiera negar de barrio por ejemplo el acentoñero yo creo que no lo tengo creo pero cuando mando un audio de whatsapp ahí ya cambia la cosa porque yo le digo a mi amiga ya voy para allá ahorita nos vemos besos lo vuelvo a escuchar y suena como al chile vas a valer ver camorra yo aquí chifle vale madre oye esa no soy yo aquí habemos barrio chido 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 de que tomas agua en vaso de veladora que cuando hay visitas dice tu mamá sácatelas del sagrado corazón de Jesús nos mama presumir todo lo culero que nos pasa güey nos mama dices yo soy barrio yo soy barrio a mi me navajearon en una pega que dices yo falte a la escuela porque hubo operativo en mi casa que te dice uno no dice no es que mataron un compa y tú al mío me lo mataron en los brazos yo le cerré los ojos así somos así somos somos nos mama presumir lo culero nos mama presumir donde vivimos yo vivo en el lugar más culero dices yo crecí en cuarto de azotea amigos y me caga que ahora ya hasta es un lujo te lo venden dijeron ahí la gentrificación no sé qué es pero esa madre ya un cuarto de azotea ahora te lo venden como un loft con roof garden cállate los chicos es un patio ahí con los calzones de tus vecinos todavía te dicen es un lugar acogedor claro que es acogedor en ese lugar también cogen tus papás pero da pena da pena vivir en un cuarto la verdad te dicen tus amigos vamos a hacer la tarea a tu escuela y tú dices no sí da pena que vean que tu mamá le está moviendo a la sopa sentada en el baño mejor pásate a la sala y la sala es el asiento del bocho de tu papá no dices uy uno se queda está feo ser de barrio porque aparte sabes que en el barrio nos critican en el barrio dicen que todo lo arreglamos a putazos y pon tú que sí pero también sabemos hacer comunidad ¿sí o no? sabemos hacer comunidad por ejemplo yo donde vivía no había agua no había agua que hacía nos íbamos a bañar a los baños mina que no sé si ustedes conocen yo soy de la Guerrero ¿vemos gente de la Guerrero? levántala con orgullo di yo ok ¿conociste los baños mina? no es que estás güera tú esos baños son de estos baños que tienen jacuzzi regadera todo no así sauna nosotros nomás usábamos la regadera o sea si a mí me ponían el abaco estaba bien y nos metían a bañar con todo y ropa me arden los ojos mamá cállate es el suavitel ten cállame este sartén todo había que aprovechar ¿no? y esos baños eran populares porque con el tiempo se hicieron los baños oficiales de la orgía pero antes no ya no los busquen ya los tiraron antes no antes eran familiares tan familiares que había toda una generación con el mismo tipo de BPH te lo juro tú me revisas en la nuca tengo una verruga todos teníamos la misma la misma verruga de nacimiento ¿no? era como que te veías y decías ah no mames que a ti también te hicieron en los baños mina bien bonito después todos ellos nos hicimos amigos ¿no? nos hicimos llamar los doble B verrugas vergas pero mantener esas amistades es bien complicado güey porque tus amigos se casan crecen los anexan se casan en los anexos que digo está bien padre ¿no? casarte en un anexo porque llegas y está tu padrino tu padrino y tu padrino nadie se cansa porque desde el principio hay chanclas y todos sacan sus mejores pasos bueno sus mejores doce pasos ¿no? güey está chido yo ahora lo que me pasa es que digo está difícil conocer pareja ¿no? en el barrio porque yo no sé ustedes pero yo tengo amigos de mi edad que ya tienen hijos de quince dieciséis años así es el barrio o sea ya mi única esperanza es que estos muchachitos cumplan dieciocho para yo andar con ellos convertirme en esa señora con la que se casó tu primo fíjate siento que me quedan tres años ¿no? para que el carácter se me haga bien culero y llevarme lo temprano de la reunión porque me dolió el espolón sin embargo me imagino que tenemos un hijo porque esto es rápido ¿sabes? yo estoy así de menstruar en polvo ¿no? me imagino que tenemos un hijo y me imagino pariendo a mi morrito bueno no pariendo no porque ya ves que en el barrio se nace por cesárea ¿no? que te la hace el niño desde el vientre así con una navaja así de que ¡ah! ya vine al mundo mamá porque la piedra te pone mal ¿no? es ese bebé que cuando sale ¿no? del vientre le da un putazo al doctor de cámara gente ya se la saben yo vengo saliendo de esa matriz pero es ese bebé que en el ultrasonido hace barras en tus costillas ¿no? así de que ¡ah! piensa en tu ex gracias güey que te asomas y te tiene la pared vaginal bien rayoneada ¿no? aquí estuvo mi papá se visten niños Dios jelly chuñas y pestañas la arrolladora son en la 3030 azulitos dos por uno este predio pertenece a la asamblea de barrios y más abajo la que está leyendo es bien puta ¡ay no! muchas gracias amigos ¡se Vicente fuerte el aplauso Marqueteatro Felisa Vicente ¿en qué colonia vivías? en la Guerrero en la Guerrero ¿qué es lo más así lo más que dices no mames qué cabrón de barrio me pasó en mi vida nacer ¿qué fue lo segundo más de barrio que te pasó en tu vida? sí los finados te decía ¿cuántos primos? hermanos no fíjate que la familia no la familia no afortunadamente pero apenas se apuñalaron en mi casa mi mamá por los terrenos no pero sí en la vecina sí hay violencia pero sí vayan a verme por favor que la gente no quiere ir nunca güey oye y en la Guerrero ¿qué es lo más así lo más cabrón que escuchaste? ¿cuál historia fue la más culera? así que pues el caníbal ah el caníbal de la Guerrero mi tío por eso vendes tamales en las mañanas ya y con bastante carnita dices ese sí como tu tío como mi tío ¿cómo trataría la Guerrero es lobo ahí si fuera tu vecino? no pues ¿le harían reverencia? ¿qué le harían? no sí se me lo chamaquean me lo chamaquean ¿sí crees que está chavo? no no creo que esté chavo ¿tú crees que me chamacarían con estos puños? ah se los pregunto en serio piénsenlo bien a ver alguien gríteme algo ofensivo ah ya ya con una vez entendí era para demostrar algo no ya viéndote así no no perdón me equivoqué necesitamos muchos es un hombre es un gran hombre exacto muy bien feliz además todo esto pues qué bueno que viniste ya cuántos años llevas también en la comedia gran amiga y de todos ha pasado pero el día de hoy pues el tiosito va a ser de las suyas ay no reciban con un fuerte aplauso a el tío Robert rey he de decir que esta es la primera vez que una comediante repite en Pur de Patos Felisa ya había venido y empezamos con ella oficialmente la segunda vuelta este porque pues es nepotismo porque como es hermana del cojo con su prima venga gente que le debe una lavadora electra abro hilo abajo de cebra arriba de pinche cucaracha oigan personas que me he topado en el zorro abarrotero abro hilo me parece un abuso que es lobo traiga a la señora que le ayuda me siento cazador porque esa cebra me activa el rifle atentamente Iván Mendoza que bueno que si creció la del kilo de ayuda que compré hace 20 años se subió a hacer rutina y a Goncuriel se le perdieron 500 varos cuantas que cogen con su hermanastro se van a subir hoy que padre que Alexa nos dejó a su hermanita lo que hace una señora con tal de que le demos juguetes a sus sobrinos feliz aparece señora tamalera que le hicieron cambio de look en venga la alegría ves a Felisa y piensas punto medio neni que rico atentamente Mitch la lesbiana la ansiedad la ansiedad de Mitch es tanta que también ya se comió las chichis de Felisa que bonito homenaje a la hora feliz venir disfrazada de la cebra puta china ¿por qué yo? ya me di cuenta por qué hablé a patitas de pollo con chile en el camerino no sabía que había un cojo que era trans Felisa parece personaje de Laura Pico ese animal print no es de cebra es de tlacuache un aplauso para Felisa porque tampoco tuvo Barbies de niña y no se hizo lesbiana Felisa parece la mesera acogible de la fonda si tocas en la ventana de Felisa te vende congeladas gente que comió pasitas en lugar de uvas en año nuevo abro hilo primero el Jesús de Iztapalapa y ahora la Virgen María de Peñón de los Baños si Mich es tortilla tú eres el huitlacoche que hace aquí esta cabrona si le dije que se podía ir a su pueblo atentamente Slovotsky un aplauso para Felisa banda oigan no ya no te salgas Felisa que pasen también los comediantes que pasaron hoy todos los comediantes pasen porque vamos a partir la rosca cabrones y al que le salga el muñeco no nos lo cogemos es una especial por eso invitamos dos viejas sí a ver bueno ya luego apañando una Barbie la Felisa espérate procedamos entonces quien quiere ser la mano santa que inaugure la rosca obviamente el más flaco de todos tío Robert los panaderos saben que vas a hacer ese pendejo que va por la azúcar del medio y ahí tenemos un muñeco no es nada es nata nada cámara quien va rápido adelante por favor partámosla porque si vamos a cumplir esta vez ay pinche putazota que se va a Felisa si no es para toda tu familia güey no la cortó se brincó por la azúcar nada tal vez es de esas que no traen muñecos estamos de pendejos aquí peleando venga Jesucristo esto es esto es sobre ti Jesús sácate a ti mismo no no estás ahí venga venga es lobo es lobo happy hanuca venga ahí está el niño ahí está el niño no a ver que te salga el niño no es que te salvaste pues si no es pero lo aborté se quedó ahí güey se quedó ahí venía muy cabezón estaba enfermito no el tío el tío lo besó porque está chiquito no a ver a huevo regresa el 2 de febrero ya chingamos entonces 2 de febrero es lobo te comprometes a traer tamales para pur de patos si no puedo los mando con feliza no a ver ya dile algo pinche güero dile algo chingate un chile en hogada de su casa no seas pinche joto te salió o no oye oye tío robert no se dice así se dice amigo no seas joto no seas homosexual no seas jota pero ya porfa ya le metí los dedos no hay nada y si se los metió bien bueno a ver y hagamos todo perro cortito a ver sabes me encanta que esta es una hermosa tradición tío robert que se puede vivir y ahí le toca a don curiel pero está bien porque yo tengo un negocio de tamales entonces que me conviene venga pues ahí está ya tenemos a don curiel un niño encueradito como en tu only mira vamos Iván Mendoza pártale por favor oigan les decía que hermosa tradición para ser en familia yo disfruto mucho partir la rosca sin incomodidad en casa partir la rosca sin incomodidad con mi familia no como en la casa de Dana siento que ahí si sería bien incómodo vamos a ver y ya nada más que pasa el que nos regaló la rosca ¿quién es? ¿dónde estás? aquí está el pedazo del Daír ¿ya se fue? ¿qué sobra? falto yo ¿verdad? falto yo me estoy haciendo pendejo a ver vamos a hacerlo ahí está venga ahí no estoy yo aunque te salga no va a ser tuyo chinguen a su madre aunque me salga muñeco no es mío listo ya dio la vuelta bueno pues ahorita lo rolamos entre los que pasaron a ver no es tuyo no es tuyo no valió verga una porra al papá una porra al papá nada más por último Daír vente por tu pedazo güey ven güey sabemos que quieres un pedacito ¿dónde está el güey? no te hagas de la boca chiquita ¿o está? ¿ya se fue? le dio un infarto ¿no es ese güey? ya se fue no, no es ese güey no, ese güey también está no es ese güey también estás grandote te hiciste pendejo te hiciste bien pendejo tenías que estar aquí ¿cuánto pesas? nada más como estadística ya no pases 160 260 260 no mames ah libras chinga tu madre no 130 130 ¿alguien vio si Aldair se fue llorando o riéndose? bueno a ver banda se les desea lo mejor se recaudaron luego les ponemos la cifra exacta pero son más o menos como 150 mil pesos en juguetes todo este juguete que vieron hoy no es lo vamos a vender y a multiplicar se lo vamos a jucicristo para que lo multiplique ah ya regresó Alexa qué bueno pártale güey pártale pártale órale qué cacota Alexa si andabas malita eh estuvo fuerte esa caca hora y media güey a ver no pues el que traiga el muñeco es lobo trae tamales y tú los que trae tamales con y es lobo la deben oigan de verdad muchísimas gracias estoy seguro que muchos niños se los van a agradecer Camila sobre todo si Camila va a agarrar unos tres pero no tantos nada no se preocupen y tú ya escoge los tuyos Feliz Aera o sea tú los que necesites pero de verdad muchísimas gracias son una comunidad bien chida la banda pur de Patiana aguanta vara nos venimos a divertir y aparte tenemos la oportunidad de apoyar y un aplauso extra para todos los colegas que participaron hoy sin cobrar sin cobrar porque no te vamos a pagar nada te mentí muchísimas gracias eso es todo buenas noches y tío Robert un que Dios te bendiga o que una dos tres que Dios te bendiga otra porra muchísimas gracias Marqueteatro buenas noches ¿qué? es de madrugada es de puta madrugada son pues como las siete y media de la mañana es un seis de enero de dos mil veinticuatro y ya vamos a repartir los juguetes Cojito ¿estás contento? estoy muy contento ya pude estar que será unos cuatro o cinco minutos con mi hijita con su juguete pero tenemos una misión que cumplir ni modo un saludo ahí a Camila que fue la primera niña que hice feliz hoy pero vamos a ser felices a muchos más niños hoy nada más déjenme decirles la cantidad de juguete que traemos es impresionante a diferencia de otros años vamos a tener que dividirnos tuvimos que tienen que ser dos camionetas una se va a ir hacia los rumbos de Chalco y esas ondas y el Cojito va a ir más a hospitales voy a ir con algunas asociaciones y también está planeado ir al relleno sanitario de Tepozotlán a la verga hasta allá ¿te vas a ir? sí pues al norte y yo hacia como el oriente como el oriente bueno eso vamos a hacer esta vez no vamos a poder estar juntas es demasiado puto juguete es demasiado yo calculo que hay juguetes como para unos mil niños y no es que les toque de a juguete o sea les toca su Batman o su Marvel toy su Barbie su reloj su peluche su paleta payaso una foto del Tío Robert una foto del Cojo Feliz les damos ahí les hacemos un pequeño roast a cada niño y su guajolota de verde y ya con eso con eso van a estar con todos los niños no bueno Cojito pues esta vez vamos a estar juntos es demasiado juguete tenemos que dividirnos hermano la verdad es que la labor de los niños nos ha separado por hoy pero sé que lo vas a hacer bien chido muchas gracias a toda la banda que fue al show del 4 de enero porque esa lana es la que se está utilizando para todo este juguete y gracias a la banda que fue y ayudó a que pues esa banda fuera a ese show el Slovotsky el Iván Mendoza el Gon Curiel el Alex Fernández y por supuesto la Logia Alexa Chaparro y Lalo Villar este se les quiere se les quiere mucho a todos y vamos a ver que desmadre se hizo todo el juguete que no se pueda dar pues ya al final lo tiras ahí mismo en el bordo si 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 lo revendo lo revendo al final ya saben voy a tener mi puesto los domingos no no y de paso también agradecer tanto a la conciertera como a Feliz Producciones y a Tío Robert Producciones que están ahí también al pie del cañón la conciertera también fue de las que se puso se puso la del la del pues la pensé que habías venido por acá mira entra entra para ver cómo viene llena la camioneta güey ahí ya está todo todo lo que se va a la camioneta viene llena yo soy Batman I'm Batman no miren chingo de juguete de Marvel de no no mames es un pinche desmadre vámonos porque si no no va a dar tiempo de de entregar todo esto cámara cámara va ahí oiga pues ya empezó esto estamos llegando al relleno sanitario de Tepotzotlán y aquí hay un Minion y un Gru allá con Maggi para Maggi está llorando para la chis increíble qué onda cómo estás oye para bebés nada más tenemos Minion ¿está bien? ah sí mira nene eso ahí está ahí viene la copa va feliz día de reyes nene que les vaya bien no mames la locura de morros que se juntaron en la camioneta ya la tenemos como al 20% ya casi acabamos yo supongo que nos vamos a cambiar de corona porque ya no vienen más niños vamos a ir a otra pero hasta ahorita 10 de 10 qué es no 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 Gracias, Dios los bendiga. ¡Al niño de los podios que usted trae! ¡Que venga Lando, que venga Lando! ¡Vente güey, ve a dárselo tú! ¡Ve a dárselo, en serio! ¡Sí, en serio, ve a dárselo! Gracias amigos, se logró, que chido. Gracias.